Y no coopera, no coopera, no coopera Básico, a ver, vamos Notas y curiosidades Achala, saludos y despedidas, números, familia, estados de ánimo, verbos comunes, pronombres y colores ¿Qué es Achala? Ah, Achala es el abecedad El sonido del A es un sonido corto y seco Ah, ah, ya, estamos bien Le enseñamos algunas palabras con la letra A, a ver Las formas de decir frutas es Añiwa, Añahui Pero, Añahui, Añahui Seguramente El color azul es Anca Ay, mira, qué bonito, qué bonita aplicación, qué bonita aplicación La forma de decir zorro es Atu Al menos ya sé que la Q suena como J A ver Escoge la manera de cortes Atu Felicitaciones Escoge la imagen que corresponde a la palabra Añahui Ay, esto me recuerda a inicial Ay, qué bonito Era fruta, ¿no? Ay, qué lindo El sonido del H es Chá Y es su pronunciación muy parecida al español Chá 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 O sea, después de la A y el Chá A ver El arcoiris es Chirapa Chirapa Pero no me dice cómo se pronuncia No Chirapa, ya No me digas que Se bujió No Estaba tan bonito No puede ser Bueno, al menos me quedaré con Chirapa Nada O sea, M M M Y la vocales No hay E Nunca No hay E en Quechua No hay E en Quechua No puede ser Tampoco yo En serio Toda mi vida he estado pensando que había una lista de un M 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 ства M es como K porque es la palabra K color morado es Kiyu bueno son vocales son letras asi que es normal que me este un poco mareando pero esta muy bonito esta mejor que la otra la forma para fantasma es Kuku la palabra para luna es Kiyu Kuku ay que lindo fantasita que bonita asi dan ganas de estudiar por aqui ah no es Kui creo que era amarillo jajajaja hui entonces es como que no es que? ninguno es Kiyu la cosa que me corresponde es Kiyu veo que ninguno es Kiyu el sonido de la L se hace agregando al final sonando como la 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 el agua significa sopa la 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 no te me quedes atorado, estas yendo bien la aplicación lluvia suave es lasta estoy aprendiendo, estoy aprendiendo ¿que sujeto es lasta? ¿no era lluvia? bueno esa es una paraguas yo iba a decir aumbrela pero era lo mismo aumbrela escoge un laija, laija es bruja, laija wii kiseumi dice doctora me duele el pecho hola kiseumi como estas? tratando de aprender quechua es muy raro estas letras mira no hay la letra e, tampoco esta la letra o no hay ninguna de esas letras ni son, ¿cuantas letras? 27 letras ¿cuantas letras son? 6 por 6 no, 3, no, 3 por 6, 18 18 letras no, no me da que 18 letras 19 letras 19 letras 19 equity 19 equity mr- mi dice, pero entiendes algo rey 20 ahora aquí otro ya hice la ikl vamos con y y m n ya, 19 ya, 19 ya, 20 listo El sonido de la Y suena agregando como una A al final. Quiseumi dice, háblame en quecho, a ver. No, yo recién estoy aprendiendo. A ver, dice, ya, 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 ya es EY. Bueno, si nosotros dijimos EY, para ellos es YA. YA Y llama es un mamífero artiodáctilo en los tantes. ¿Y a qué tiene que ver la llama acá? Ah, no me das que llama y es lo mismo que llama. Ya no importa. YA aquí significa tristeza o preocupación. YA aquí, acá está. Me gustan los dibujitos, así dan ganas de aprender quecha. El sonido de M es agregando una al final diciendo más. Todo es femenino, ¿no? Acá hay empoderamiento. Quiseumi dice, tu mamá no sabe quechua o algún familiar. Ah, mi abuelita sabía quechua. Y, pues, ya no está. Así que dije, justamente estaba pensando que yo estaba interesada en saber quecha. Porque como en ese room, puedes encontrarte con quechua hablantes. Y, pues, hay algún... Y hay algunos que se asusten la otra vez, tuvo una experiencia en el hospital. Donde estuvo una viejita quechablante, que los familiares creo que la habían abandonado. Y tenía miedo. Estaba hablando el quechua. Me dio pena. Yo tampoco la entendía, pero me daba miedo. O sea, ella estaba asustada donde estaba. Y me dio pena, porque... Es que tampoco nadie sabía quechua. Quiseumi dice, pobrecita se. Y, pues... Y ahí me di cuenta, dice... Y ahí yo me di cuenta, diciendo... No, sí o sí tengo que aprender qué está. Al menos, no sé, al menos otros colores. O no, no, no sé, para entenderla. Para entenderla, si es que me toca. Si de repente, no sé, viene un accidentado ahí. No sé, me estáblando la cuesta y todo. Es que uno tiene que estar preparado para todo. Bueno, va a ser nada. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... Sobrepasar, porque al menos... El beso ya... Ma... Nada. Porque todo lo está agregando... A todo lo está agregando a... A ver, ¿qué es esto? El sonido de la ñ Es otra vez ña. Acá hay empoderamiento femenino. Todo feminismo acá. Ya no hay que... L, M, N... Ah, no, también la apetitura todo era... Y acá hay sonamentos como A. Como son... A, ña, la, ma, na... Ojo se dice ñawi. Ojo se dice ñawi. La forma de ser... Forma de ser... Aquí se dice ña, ña. Ña, 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 ña. A ver, ¿qué es? Ña, chi... Es su punta filosa. Filosa. Completa la oración. Para ver, utilizamos... Ña, ña, ña. Ahora sí me voy a ver espectacular. El sonido de la P... Se hace agregando una A al final diciendo pa. Y esto es más fácil para aprender a los niños. Porque entonces hay papá y mamá. Significa juguete. El color rojo es puca. Puca. Dice puca y guay es macabro y destruido. Escoge, a ver. Eh, ah... Mira. Yo me olvidé. Puca y llana. Puca y llana es un puca. Descarte, descarte. La Q es ja. A ver, seguramente ja. Ja, ja, ja. Todavía queda ja. El color verde es kumi. O kumi creo que es. Puji. Hoji. Kuh, kuhji. Seguramente ju. No sé por qué no lo pone para escuchar la palabra. Ja, ja, ja. Ah, no es carcacha. Es de la ja, ja, ja. Esa, esas cosas que dicen ja, 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 ja. Cuidado con la ja, ja. Esto es una cinta. Ajá. Muy obviamente. Ahora vamos a... Kiseumi dice ja, 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 ja. Nos vamos por la RST. Terminamos y ya el otro directo será por los colores. Kiseumi dice por qué hace un sonido de... El sonido que hace la R, pero es aumentado con la RA. RA, RA. Roomie significa piedra. Hoja significa rapidly. Roomie, piedra. Roomie. El sonido de la S es A Zunku es corazón Zara significa maíz Zara El color violeta es Zani Zunku A todos lo pone caritas felices Esta aplicación A un objeto le pone caritas felices Al otro objeto le pone caritas felices El sonido de testa La forma de decir búho es Zuku Y preguntar se dice Zuku El pan es tanta A ver Mi imagen que es tanta Ay que lindo mira como lo dibujan Todo con carita Esto no es pan Ah no hay galleta Y arriba que eso no parece pan Todavía le ponen carita Yo voy a pensar que son conejos Algo así Si si es un pan No tiene forma de conecto Pero bueno Porque tiene carita Y terminamos con las tres últimas El sonido es similar al español U La forma del cráneo es Uma Tuyu Y Ukamari es oso La forma del cráneo es Ukamari verdadero Siguiente El sonido es guá Guá Y ahora voy a decir guá o es bebé Guayu es amar con pasión Guaita es flor Guaca 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 Es guaca Guaca ¿Cuál es la palabra correcta para decir amor con pasión? Guayu 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 ¿No? ¿Por qué no responde? Ya El sonido del año Y es ya Marlon dice gelu Gelu Marlon ¿Cómo estás? Yaguar Significa Sangre Sangre El color blanco Dice que significaba ña 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 es ña Ña es ñe Ñe la ña Marlon dice gracias por pasarte por el stream Marlon dice Marlon dice Hola Marlon Si yo me pasaba por el stream así estaba tan burrida Dicen ¿Qué hay? ¿Qué hay en el? Marlon dice 5H de estrella me comí XD El color blanco es yurac Escoge lo que es yaguar Yaguar es la sangre ¿no? Marlon dice Me dice idea de si me voy al examen final Ya está bien me voy al examen final A con todo A con todo me voy Desquita, la mente es presa La mente es presa, la voy directa Es con el cuadro de color Pero eso no Eso no es el abecedario En el abecedario no me dijeron eso No, 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 no estoy en los colores Quiseumi dice, creo que amarillo es si ¿Así decía? A ver Quizá a veces se lo crea No, no la respuesta correcta No, amarillo era otra cosa Era, ay, no, es Pero Quiseumi dice, si no es rojo, es amarillo No, no Porque rojo era puca Rojo era puca Mira, ya puse rojo Y ahí sí que no Porque rojo era puca Ay, yo todavía no estoy en los colores Estos son de los colores Creo que Que el examen final se refiere al final final de todo ¿Se refiere al final? Lo Lo Lo